Tercer bloque del Mostrador, como siempre, mucho dinamismo y muchas novedades. Una nueva sección en el Mostrador que no descansa, presentamos Bloque de Noticias con Fernando Arocena. Macro, tu banco cerca, siempre. Bueno, bienvenido Fernando, muchísimas gracias, es un honor tenerte aquí en el Mostrador. Bueno, muchas gracias, la verdad que el honor es mío y va a ser un placer poder compartir a partir de ahora las noticias de todas las semanas con el Mostrador TV. Lo más relevante, ¿qué fue, qué pasó, qué va a pasar? Te escuchamos. Bueno, en una semana que estuvo signada por la apertura de la nueva Escuela de Negocios de la Universidad Siglo XXI, una apertura que se hizo con un espectáculo de mapping espectacular, asistieron 4.000 personas y se invirtió solamente en el evento 200.000 pesos. Clarín primero, la voz después, sufrieron sendos bloqueos de sus plantas impresoras en una seguidida que resulta preocupante. Finalmente, Bitnik, con una medida judicial en una investigación por trabajo ilegal, ha estado en boca de todos. Pero la noticia que queremos resaltar es una buena noticia. Es el informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, publicado en estos últimos días, que da cuenta de un crecimiento de 50% en las operaciones realizadas por Internet. 50% no es poco. Tiene que ver, seguramente, con el crecimiento de la penetración de Internet en la población argentina. Argentina es hoy la población o el país que tiene mayor penetración en toda Latinoamérica, 50% conectada. El año pasado tuvimos la irrupción de todos los sitios que venden cupones de descuento y eso ha impulsado decididamente el sector. Pero también hay un cambio cultural. La gente que antes no se animaba a poner su tarjeta de crédito en la web, hoy se está animando. Si su negocio todavía no tiene su propia tienda de comercio electrónico, creo que es hora de que lo vaya pensando. Una forma fácil, sencilla y hasta gratis, para empezar, puede ser la que ofrece Mercado Libre, el sitio líder de comercio electrónico en la región. Ha lanzado recientemente un sistema que se llama Mercado Shops, que ha permitido el año pasado que 11.000 pymes tengan fácil, rápido, su propia tienda de comercio electrónico. Córdoba este año tiene además el lanzamiento del ambicioso sitio de tarjeta naranja. Así que, adelante, piénselo, ingrese, porque el comercio electrónico es lo que se viene. Siempre es importante conocer los qué, por eso el bloque de las noticias. Pero también es muy importante conocer los cómos. Presentamos bloque de herramientas con Luis Dalaglio. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido, Luis. ¿Cómo andas? Bien, Darmo, ¿cómo estás? Bien, ahí me quedé pensando, todo tiene que ver con todo, y no es casual, aunque probablemente a juzgar por los televidentes esto es una producción espectacular. Pero esta noticia del crecimiento del 50% del comercio electrónico en la Argentina es mucho, pero tiene que ver con algo que usted trae preparado. Efectivamente, Guillermo. Hay una nueva generación que se la conoce como la generación C, que de acuerdo a los últimos estudios que se han hecho en las principales capitales del mundo, ya es una población que llega aproximadamente al 60% de la población total del mundo. Y tiene que ver con los jóvenes que ya han nacido en el marco de estas nuevas tecnologías y que su vida pasa y transcurre por las nuevas redes sociales y por las nuevas tecnologías que están a la mano de todos y cada vez vienen con mayor desarrollo. Y la generación C, ¿qué quiere decir? Conectados, computarizados, cliqueando, es decir, en proceso y contenido. Es decir, la búsqueda permanente de algún contenido, ya sea para el consumo de todos los días y moverse, o bien para ya el consumo comercial. Y la nueva referencia que tienen ellos es precisamente a la hora de comprar, la búsqueda es a través de las redes sociales. Y esto tiene que ver mucho con lo que decía recién Fernando del crecimiento en la Argentina del comercio electrónico. Cliqueando, decíamos recién, son los chicos que su realidad se define por internet, por los dispositivos móviles y por las redes sociales. ¿Es verdad que el 100% tiene teléfono celular? El 100% de los chicos que nacieron alrededor de la década del 90, que es a partir de esa fecha que se toman como referencia a esta generación, tiene teléfono celular. Y el 60% de la población, de esta población, tiene algún tipo de red social. Es decir, se comunica y se mueve a través de las redes sociales. Caes vos, Twitter, todo eso. Exactamente. Son jóvenes realistas, materialistas. Es decir, si veníamos hablando de un consumidor que era racional y que entraba a los comercios ya decidiendo qué quería, de qué marca y cómo lo quería pagar, esta generación que se viene es mucho más realista y mucho más materialista y llega a los comercios con un nivel de convencimiento muy grande que hace que los pronósticos tengan que ver con que para el 2020... Ah, eso te iba a decir. Digo, pensando en esta generación y pensando en el futuro, como para ir preparando a los que nos estamos enterando de esta noticia, ¿cómo es la evolución? Va a ser el 80%. Si ahora es el 67%, en el 2020 se estima que van a llegar a 6.000 millones los habitantes que han crecido dentro de esta generación C, es decir, el 80% de la población. Por lo cual, de la misma manera que terminaba Fernando recomendándole a los comercios y a las empresas que empiecen a interactuar con las nuevas redes sociales, es muy importante que también empiecen a imaginarse políticas comerciales y a ofrecer sus productos a través de este medio que sean las nuevas tecnologías. A buen entendedor, pocas palabras. Muchas gracias. Nos vemos. Y bien, me quedé pensando con esto de la generación C, que en todo caso me deja como dos sabores, uno amargo y el otro dulce. El dulce, porque tiene que ver con la visión de futuro, con conocer cómo se componen las distintas porciones de mercado para la creación de productos y servicios. Y el amargo es porque, bueno, evidentemente no pertenezco yo a la generación C, esto ha sido mucho posterior. Pero sí, usted me parece que pertenece a la generación C, ¿verdad? Yo voy a dejar la duda, a ver qué opinan ustedes. Bueno, lo que no vamos a dejar la duda es de la promesa, los nombres de los dos ganadores, gracias a todos los que participaron para el sorteo de PYME Club. 20 de abril, 15.30 horas de 15.30 a 19.30, Sheraton Cordotel, trabajo en equipo, ¿quiénes son los ganadores? Te cuento que estuvo pareja la cosa, tenemos un varón y una mujer, Matías Romero y Tatiana Fernández Mancilla, son los acreedores de las dos invitaciones al PYME Club. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Yo no tuve nada que ver esta vez. Bueno, gracias, muy buena semana, gracias por compartir el programa con nosotros. Gracias a vos y gracias a ustedes y sigan comunicándose con nosotros. Nosotros nos veremos, claro que está, la próxima semana, aquí por Canal 12 y por Canal Metro para toda la República Argentina. Ojalá este cúmulo de información que en media hora le brindamos a ustedes sea de su máxima utilidad. Y si les quedan algunas dudas, elmostrador.guilermogonzalez.info es la vía de comunicación a lo largo de toda la semana. Gracias por estar del otro lado del mostrador. Que tengan ustedes una muy buena semana.